que tal mi gente como estan? como se encuentran todos? espero y se encuentren bien los que no estan suscritos al canal los invito a que se suscriban y a que le den un like y activen la campanita ahi para cuando haga video nuevo les aparezca mi gente les digo y pues vamos a comenzar con el video espero su like y que compartan el video por favor mi gente se los pido que compartan el video para llegar a mas suscriptores y pues va a haber mas rifas vamos a estar rifando dinero para la proxima rifa ya saben que va a estar viendo dinero y ahi pues va a ser para todo el mundo lo voy a mandar a donde ganen y pues espero su like mi gente vamos a echarle ganas y que les disfruten el video bueno mi gente pues aqui les hicimos unos niditos para la jaula nueva la jaulita nueva que hicimos de 9 jaulitas ya que la acomodemos ya se los vamos a poner ven ahi estan hechos a mano preferia hacerlos yo hice 14 hice 14 nada mas porque las jaulas del medio las voy a dejar para pollitos para puros pollitos y pues le voy a poner dos a cada jaula hice hasta dos de mas hice hasta dos niditos de mas mi gente que les parecen que les parecen los niditos ahi diganmene ahi en comentarios espero su like mi gente espero su like para para seguir haciendo mas video mas carnada no ustedes pero miren ahi estan miren facil económicos y faciles de hacer miren ahi estan ahi estan es bien facil es bien facil de hacerlos estos niditos es bien facil nomas necesitan agarrar la necesitan agarrar la hoja la hoja de la que es de raya que es de es de sairi hoja de sairi de 4x8 y nomas pues van cortando van cortando van cortando yo preferi yo ahi los hice de yo ahi los hice a lo ancho los hice de a lo largo los hice de 10 feet les digo a los ancho a lo largo los hice de 10 de 10 feet miren ya lo ancho los hice de de 8 de 8 feet todos ya les digo asi asi quedaron de chingon y los los niditos que les parece que les parecen los los niditos mi gente asi quedaron les digo que nada mas compran esa hojita compran esa hojita y pues se van por la raya depende de lo grandor que ustedes lo quieran pero la raya solamente la raya los guian las rayas agarran hoja de la que tiene rayas y van cortando la no hay necesidad de que la corten a raya la tienen que cortar de lo que es a lo ancho de 4 para que la raya les quede en todas y ya sin la raya ya se van guiando de que largo los quieren yo ahi los quise de 8 de 8 nada mas ya les digo mi gente quedaron bien chingones quedaron bien chingones los niditos la maneta bueno pues dejen que se los pongamos y ya se los muestro para que miren como se van a mirar en las tablas mi gente bueno mi gente pues aqui ya les ya le puse los nidos a la jaulita miren a la nueva jaulita aqui del del criadero esta jaulita la vamos a tratar de usar para puros aztecas puro proyecto azteca les digo ya como vieron el video anterior es de es de 9 9 jaulitas 9 jaulitas aqui la la jaulona mi gente pues miren ahi esta miren ahi espero sus comentarios ahi que les parece ahi los niditos ahi le pusimos un nidito y aca le pusimos el otro ahi estan todos los niditos ya les estoy echando ahorita su ya les estoy echando ahorita la viruta ahi para para su nidito miren ahi les estoy echando ya ya su virutita y aqui en las camas tambien como pueden ver ya la curamos con ya la curamos con con aceite pal gorupo mi gente ya la curamos pal gorupo miren ahi esta tambien la cama la cama tambien la curamos curamos los nidos los nidos tambien los tambien los curamos mi gente ahi esta una aca esta la otra miren que para sentarla aqui para sentarla para sentarla la jaulita aqui si le si le batallo un poquito le batallo un poquito porque aqui quedo mas bajo que aquella esquina y lo que hice aqui fue levantarla la levante mas o menos altita y le puse tierra y todo y la puse al nivel ya quedo al puro nivel la jaulita miren porque de alla de aquella esquina estaba de aquella esquina estaba como parada estaba como salida les digo alla quedaba como alta asi como colgada y de aca bien bien bajita y pues ya ya la levantamos y ahi quedo tambien le di una limpiada aqui al piso a la tierrita aqui para que los gallitos esten bien bien a gusto mi gente asi mero asi mero es la cosa que les parece que les parecio la jaulita ahorita vamos a nada mas arregle estas conido estas estas yo las voy a dejar para estas yo las voy a dejar para como se llaman para para los pollitos para los pollitos aztecas este yo creo los voy a dejar a estas si no les puse nido no les puse nada pero si las cure ya estan curadas miren todas estan curadas ya las jaulitas ahi estan miren pues ya estan estan curadas tambien estas dejé las 3 del medio ya ven que son 9 jaulitas y dejé las 3 del medio para para como se llama para para los pollitos mejor o no se al rato pues al rato chen se me ocurre otra idea pero 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 ahorita tengo pensado eso para los para los pollitos pero tambien ahi esta curada miren ahi esta curada la la jaulita y aca esta la otra miren esta nomas la cure aqui a la entrada de los palitos pero ahi ahi esta miren ahi quedo tambien aca dejamos las dos las dos ultimas tambien las dejamos para para reproduccion pura reproduccion mi gente estas tambien pura pura reproduccion para que se vaya haciendo la la cosa machin pero ahi quedo miren tambien les curie el palito aqui donde se van a subir que les parece ahi el que les parece ahi el palito que les que les puse miren ahi quedo al puro al puro 100 ahi para que se suban a dormir van a vivir van a vivir aqui como en una residencia ya les digo les quedo bien chingona a mi gusto quedo la mera verdad bien bien bonito y aca esta la otra miren aca esta la otra tambien curadita ya y todo miren ahi estan sus sus niditos mi gente y aca esta la otra la de la la de la tierra tambien miren estas si las deje listas de todo de nidos y de todo estas si si van a ser para pura pura reproduccion pura reproduccion mi gente asi mero asi mero es la cosa ahi estan las asi mero asi mero es la cosa mi gente miren miren se ve hasta mas no mas que tengo un tiradero tengo un tiradero ahi en el suelo donde ando arreglándole los tambien les queria mostrar que aqui ya les puse los los bebederos porque estas dos las vamos a poner en reproduccion ahorita aqui vamos a meter los los plata y los pintos de alimonado los vamos a meter aqui pero miren ahi esta yo siempre acostumbro ponerles un tornillo aqui miren porque asi no se viene esta enfrente porque a veces se viene y no baja el agua no baja el agua al canal y pues ahorita con la calor la verdad que ahorita con la calor uno es con lo principal que tiene que estar bien atento con la agua porque ahorita con la calor nada mas les se quedan sin agua y es 100% que se van a morir los animalitos mi gente y es mejor es mejor tenerlos bien bien al 100% y miren ahi baja lo que es justo al agua le falta poquito pero baja bien bien al 100% no se si me entienda pero este tanque cuando no tiene algo que lo agarre aqui se viene hasta aca y no alcanza no alcanza a bajar la agua normalmente como debe de como debe de bajarla el agua se queda atascada se queda así o a veces baja tanto aqui de agua nada mas poquitito ya les digo por eso les aconsejo que siempre le pongan algo para detener el el canal aqui que ustedes miren que el agua va a bajar bien bien al al puro 100% quedo miren esta tambien a esta tambien ya le hicimos lo mismo ya se los hice a todas ya se los hice a todas a todas las jaulitas se los hice para que queden bien bien al 100% les digo y miren que bien que bien baja su agüita miren ahi esta su agüita la verdad que ahorita si les lo unico que si les digo que si ahorita con la calor tienen que estar bien al pendiente con el agua la gente porque los animalitos la verdad que ahorita con falta de agua si se mueren en tiempo de frio no en tiempo de frio aguantan pero tambien uno siempre tiene que estar al pendiente con los con el agua siempre siempre eso si nunca se debe de pasar de de la lista tiene que estar siempre uno ahi pendiente de la agüita y pendiente de la comida y todo todo el rollo pero como les digo aqui tengo un tiradero ahorita y onde les andaba arreglando los bebederos y todo como pueden ver yo esos a veces me pregunta la gente esos esos canales yo los encargo en yo los encargo en ebay ebay la verdad que son muy buenos me dan muy buen muy buen resultado me dan muy buen resultado la verdad son una chula de bebederos miren están bien nada mas lo unico que tiene que ustedes tienen que hacerle al yo los encargo con tu resorte al resorte y tienen que hacerle la cunita esta porque vienen pegados ahorita yo ya se las hice a todos y ya pues ustedes miran el el desi de la botella y ustedes hacen el el arbor que quieren que va a agarrar aqui la que va a agarrar aqui la la botella ya ustedes miran alli el lo estiran lo estiran a como quieran pero no lo estiren mucho vayan primero estirenlo un poquito estirenlo un poquito miren si les va a llegar de aqui aca y ya si no llega ya otro poquito asi porque a mi cuando primera vez que los empece a usar los jalaba asi bien recio los jalaba asi bien recio y quedaban bien bien estirados y al ultimo la botella me quedaba toda toda floja y como pueden ver miren ahi la la botella esta bien apretada esta bien bien apretadita la botella les digo es mejor es mejor chequear eso chequear eso bien antes de antes de estirarlo como se va se va a estirar verdad ya les digo pero miren miren como quedo miren como quedo la la jalona mi gente miren ya le puse tambien su techo le puse su cortina su cortina para cuando los quiera tapar nomas la bajo y los tapo y ahi queda al puro al puro cien mi gente pero miren ahi quedo miren nomas que estorbo un poco el estorbo un poco el costalito este ahi esta miren miren con el aceite cuando la curo uno me gusta hasta mas como queda porque queda como queda como barnizada la la jaulita queda muy 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 chingona mi gente ya les digo les digo asi asi mero es la cosa ahi espero su like mi gente y que compartan el video mas que nada ahi ayúdenme a compartir esta bueno mi gente pues vamos a proceder a echar los animalitos aqui a la a la jaulita vamos a echarlos y ahorita les sigo mostrando para que miren como ver todo el el avance asi bueno mi gente pues ahí están ahí quedó la azteca platita con su con su dama con su dama platita ahí vamos a ver a ver si le conseguimos otra otra gallinita voy a echarle otra voy a ver a ver si le agarro una OEGB plata bonita a ver que tal o no sé ahorita si echarle la perla la perla que tengo ahí para que ande bien bien al al puro cien el gallito, todavía le falta por echar pluma, todavía le falta por echar pluma al gallito está bien bien bonito muy muy de mi agrado miren la gallinita la gallinita está poniendo de esta ya hay varios huevitos ahí ya hay varios huevitos cociéndose allí unos en la incubadora y otros con las gallinas pero fácil de ellos de ellos ya hay como unos como unos siete o ocho huevitos y ya quiere volver a poner otra vuelta ya quiere volver a ponerla la gallinita la gallinita mi gente así me va así me va la es la cosa ahorita nada más me faltó echarle la echarle la viruta para que haga ahí su para que haga su nido para que haga su nido ahí la gallinita ahorita 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 se lo se lo echamos y pues miren aquí está también estos también de estos ya hay varios huevitos ahí cociéndose como unos unos cinco seis huevitos de ellos no sé de qué gallinita sean si de esta o de la que está dentro con el gallo en el en el nido pero una de ellas de una de ellas es ya les digo pero a ver que a ver que sale y por eso ahora si aquí ya tiene su nido cada una para que se pongan allí a hacer sus niditos cada una a ver qué tal qué tal qué tal sal los animalitos mi gente así mero así mero es la cosa ahí anda el gallito miren ya se metió al nido de volada para ayudarle a hacer su su nido es muy un muy buen semental ese pinto de alimonado es muy buen muy buen gallo podríamos decir que es que es muy bueno la verdad es muy bueno ahorita ojalá ojalá se ponga a hacer con esta limonada arriba su nidito también arriba ahorita le está ayudando a la que está ahí ya les digo ojalá ojalá para que salga puro 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 chingón puro alfa puro gallito chingón mi gente así mero así mero la cosa bueno mi gente pues esto va a ser todo si les gustó el video los invito a que se suscriban a que le den un like activen la campanita para cuando haya video nuevo mi gente ahí les aparezca y ahí estará al puro al puro si nada dice que va y pues ahí estamos mi gente que tengan muy buen día todos y cuídense sin ¡Gracias!